¿Qué es la mayoría de la oposición? ¿Qué es la mayoría de la oposición? ¿Qué es la mayoría de la oposición? Frente al movimiento socialismo que tiene un plan de gobierno bien elaborado para continuar profundizando los procesos de cambio, para lograr las metas de la Agenda 2025, que son políticas a mediano y largo plazo que tiene por primera vez nuestro Estado para eliminar la extrema pobreza, para generar más empleos, para industrializar los recursos naturales, que son pilares fundamentales de la Bolivia que soñamos y la vamos a construir dentro de este nuevo periodo gubernamental. ¿Qué es la mayoría de la oposición? 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 ¿Qué es la mayoría de la oposición?